¿Qué es Andrés Braganini? Les cuento, mi nombre es Andrés Braganini, este 2019 estoy liderando un nuevo programa que se llama Perú Sostenible, que nace por la combinación entre dos ejes, digamos, ¿no? Por un lado, el marco de medición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Naciones Unidas, son 17, y por otro lado, el eje de la red de empresas que trae Perú 2021. Entonces, juntas una red del sector privado con, digamos, la visión de hacer desarrollo sostenible con un marco de medición de Objetivos que tiene 169 metas, indicadores de temas de planeta, prosperidad, personas, paz y pactos. Son las 5 P's que resumen los 17 ODSs y a raíz de esto es que se genera Perú Sostenible como programa, ¿no? Que tiene el objetivo de crear este movimiento, de sumarnos hacia un Perú Sostenible y tiene cuatro componentes. Dos que son bien orientados a la acción y dos que son hacia la conexión, ¿no? Hay que conectar primero y luego accionar. En cuanto a estas iniciativas, tenemos el reconocimiento Perú por los ODSs, que es esta primera plataforma virtual como directorio de todas las iniciativas que hay a nivel nacional alineados a los ODSs. Acá tienes hasta el día de hoy postulando proyectos desde empresas grandes, medianas, chicas, ONGs. El mismo emprendedor como persona natural tiene también el espacio para postular. Y este reconocimiento nace a través de una alianza con Naciones Unidas, KPMG, la consultora, y Perú 2021, ¿no? Entonces, hasta el 31 de mayo están postulando estas iniciativas y luego pasarán a un proceso de evaluación para luego reconocer las más escalables, replicables de todas, ¿no? Ese es el primero. El segundo elemento de acción son las mesas de acción, valga la redundancia, en donde tenemos la visión de acá al 2021, al Bicentenario, ejecutar una mesa por cada ODS. Ya hemos venido ejecutando este año la mesa de agua y la mesa de educación, donde buscamos traer un espacio multisectorial, ¿no? Con gerentes generales o gerentes de sostenibilidad, ¿no? Buscar el tomador de decisiones por ese lado y complementarlo con, o generar una sinergia con los representantes del sector público, las autoridades, los gobiernos regionales, los viceministros, hasta algún punto. Y también la academia, importantísimo, y la sociedad civil o las ONGs que también traen algo a la mesa, ¿no? Luego pasamos a los elementos de conexión. En este caso tienes la conexión digital, que viene a ser la plataforma de contenido que se llama Perú Sostenible, que estamos lanzando este lunes. Justamente busca ser un ecosistema digital para concientizar al público en general. Hay mucha gente que todavía no sabe qué son los ODSs. Hay algunos que ya se saben de memoria hasta los indicadores. Y más aún, su plan de acción. Pero hay que, de alguna manera, englobar todo esto y que sea un espacio para contar las historias, más que todo, de los diferentes sectores, principalmente el sector privado, dentro de lo que es el desarrollo sostenible del país. Y finalmente, el otro elemento de conexión, ahora ya conexión presencial, es el megaevento que estamos armando el 20 y 21 de agosto en el Museo de la Nación. Perú 20 y 21 normalmente ha hecho su simposio anual, donde tiene un target mucho más ejecutivo, pero este año lo estamos elevando a una mayor escala y estamos complementando este simposio ejecutivo con la Feria de Sostenibilidad, que trae de porción público que complementa con edad, ¿no? Y de ahí también se dará la premiación de la primera iniciativa que nombré del reconocimiento Perú por los ODSs, donde les conté que se reconocerán a los proyectos más escalables. Pues el espacio para reconocerlos será en este evento el 20 y 21 de agosto en el Museo de la Nación, que también se llama el evento Perú Sostenible. Un poco para introducirnos en cada uno de los cuatro componentes mencionados. En el tema de mesas de acción, has mencionado que ya se han llevado a cabo una mesa que tiene que ver con el tema de educación y otra con el tema de agua. ¿Cuáles han sido un poco los alcances o los resultados obtenidos hasta la fecha? Así es. En una primera instancia, lo que tienes en esta mesa al convocar a tantos actores de diferentes sectores, el primer paso es, oye, hay que mapear para luego articular. Entonces, nosotros buscamos que prioricen cuál de los indicadores del ODS está dentro del campo de acción de esa organización. Por ejemplo, en el agua tenías temas de acceso, eficiencia y calidad del agua. Algunas empresas van directamente al tema de acceso porque está en su core business. Otras van a calidad y otras van a eficiencia. Entonces, por ejemplo, las categorizas de acuerdo a su objetivo, su campo de acción, y de ahí van saliendo otras mesas como continuaciones que ya especifican planes específicos. Como proyecto emblemático de esta mesa, lo que salió fue, oye, no existe un mapa de gobernanza por cuenca en el Perú que le habilite los proyectos a los distintos sectores. Entonces, ahí mismo se generó una alianza con el INTE de la PUC, católica, y se generó este primer mapa de gobernanza para la cuenca de Chirilú, la cuenca, digamos, principal, y se está desarrollando ahora para las demás cuencas como un proyecto habilitador de cómo se da la gobernanza del agua. En el caso de educación, fue el doble de la convocatoria porque el tema justamente es más transversal. Y acá, de la misma manera, lo primero es, oye, mapear hacia dónde van todas las acciones de estas organizaciones. Veías temas desde infraestructura para la educación, o desarrollo de capacidades para docentes y alumnos, tecnología para la educación, inclusión por poblaciones vulnerables, y de ahí sale Ciudadanía y Valores. Y ese, tú mismo lo mencionas, la rama de Ciudadanía y Valores fue la que tuvo mayor predominancia. Es como se puso como prioridad. Y de ahí se está, a raíz de esta primera mesa, desarrollando una segunda o tercera mesa, pero ahora ya son un público mucho más acotado con cada tema. Entonces, hay una mesa ahora el 10 de mayo, como continuación de la de Febrero de Educación, en donde se va a tratar netamente el tema de Ciudadanía y Valores. Y se va a presentar un plan específico, junto con una herramienta de teoría del cambio, que ayuda a que las empresas, de alguna manera, empiecen a envolverse en ese tema. Y siguiente en la agenda, este 16 de mayo, tenemos la mesa del ODS número 2, que es justamente el de Hambre Cero, que vincula los temas de desnutrición, doble clic en anemia, como tema fuerte del momento, y ahí tienes el tema de la agroindustria, ¿no? El ODS engloba todo eso y ahí sí estamos buscando convocar a la misma cantidad de perfiles relevantes al ODS de todos los sectores y esto va a ser el 16 de mayo en el Westin, toda la mañana. Ahora, la idea de esta mesa de acción es un trabajo articulado, de mucha sinergia, compromiso, y sobre todo de continuidad. Sí, es un reto porque vas viendo que hay algunos que traen avances por diferentes ramas. Entonces, como te digo, el primer paso siempre es, oye, mapear quiénes se van hacia este indicador específico. Pueden haber varios, la mayoría que, por ejemplo, me adelanto a la mesa de Hambre Cero, la mayoría vaya al tema de anemia. Pero hay varios que dentro de su campo de acción pueden tener un mayor campo de relevancia con el tema de obesidad o el tema de la agroindustria. Al final, todos están relacionados y la aguja se mueve a nivel ODS, ¿no? Todo suma. Pero el primer paso es categorizar por dónde se me están yendo todas estas acciones y poder siempre escoger un proyecto emblemático que sea el que escale y al final pueda involucrar a la mayor cantidad de gente para generar un impacto positivo en el ODS, ¿no? Pasando al otro componente de reconocimiento, Perú por los ODS, tengo entendido que reconocen a las empresas grandes, medianas, pequeñas, emprendimientos sociales, ONGs, ¿no? Es una premiación que engloba a varios actores. Actores, tal cual. Y la idea es esa, justamente, porque el objetivo esencial es crear este primer directorio de iniciativas a nivel nacional. Están pasando cosas excelentes y la mayoría, no todas en Lima. Y este es un portal que tiene, digamos, ese objetivo esencial, mapear qué está sucediendo, porque a la hora de que tú entras a esta página, y de hecho es www.pods.pe, tú entras como proyecto y tú dices, vengo de empresa, vengo de ONG, vengo de emprendimiento, y qué ODS específico es el que yo estoy tomando como punto de partida en mi iniciativa. Para que luego, después de que acabe esta postulación, tengamos un directorio en donde podamos decir, ok, veamos el ODS 11 de ciudades sostenibles, cuáles son los proyectos alineados a este ODS, y al final poder, digamos, acumular esos resultados y ver por dónde hay más, por dónde hay menos, y por dónde ayudar a articularlo. Claro. Respecto al tercer punto de que vincula al tema de plataforma de contenidos, ¿de qué forma se ha estado trabajando al respecto? La plataforma de contenidos lo que busca es, en primer lugar, este tema bien concientizador, ¿no? Se habla mucho de la palabra sostenibilidad, probablemente es una de las palabras más usadas en los últimos 3 a 5 años, y a veces se usa tanto que se vuelve ambigua, muy gaseosa, entonces una manera de combatir esta palabra que pierde su propio, digamos, significado, porque se usa tanto es, ya no me hables de sostenibilidad, háblame del ODS específicamente al que te refieres, ¿no? Entonces, es empezar por ahí. El programa de Perú Sostenible tiene el ADN de los ODS, y buscamos extenderle eso a esta plataforma y concientizar temáticas, y siempre regresarlas a este es el ODS que recae en esta actividad, multisectores, que sea una ventana para contar historias, y también para interactuar con el ciudadano, ¿no? El ciudadano también tiene mucho que ofrecer a nivel de la sostenibilidad del país. Las empresas se activan y tienen, yo soy fiel creyente de su potencial, ¿no? Pero el ciudadano también tiene un rol importante y se busca también, digamos, ser atractivo hacia el ciudadano y educar un poco por ahí. Claro, este enfoque que tú mencionas de sostenibilidad, vincularlo directamente, o ya pensar en uno de esos, hace que aterrizes mejor todo. Así es, entonces ya no estás hablando de una palabra ambigua, sino estás hablando de reducción de desigualdades específicamente, educación de calidad, y al final, bueno, ok, es sostenibilidad. Pasando al último punto del megaeventa anual, ¿alguna novedad que nos puedas comentar o adelantar? Acá, es como te digo, el ODS 17 de alianzas es para nosotros el más importante, debería serlo en general, ¿no? Los dueños de los ODS no necesariamente es Naciones Unidas, es el país. Entonces, acá, en el evento específicamente del Museo de la Nación, estamos justamente buscando alianzas con el Ministerio de Cultura para el Museo de la Nación, alianzas con los diferentes sectores para poder traerles, digamos, la información más valiosa a los que estén ahí convocados. Y lo que estamos buscando también es tener diferentes perfiles dentro del comité consultivo, ¿no? En cuanto al evento, tenemos a los presidentes Augusto Townsend y Rodrigo Isassi, ¿no? Cada uno trae a la mesa ahí su expertiz. Y en las mesas de acción, tenemos a Augusto Townsend ahí nuevamente como moderador de cada mesa. Y una manera de hacer que se sostengan en el tiempo, porque te comenté al inicio que tenemos la visión en el 2021 de hacer una mesa por cada ODS, es decir, la agenda está bien, bien apretada, para justamente hacer que tengan la continuidad y escalen los proyectos debidamente, es importantísimo tener uno o dos aliados bien estratégicos en cada mesa, que nos aseguren la continuidad, ¿no? En el caso de agua fue aquafondo, en el caso de educación, empresario por la educación. En el caso de hambre cero y anemia que se nos viene ahora en mayo, el aliado es el Programa Mundial de Alimentos y el Grupo Alimenta. Y así nos ayudan estos aliados a darle una continuidad a cada mesa luego de que van saliendo ramas, ¿no? Y esa es justamente lo de ese 17 concretándose. En concreto, ¿qué es lo que busca este evento? El evento del 2021 de Augusto, lo que busca es, como te digo, un espacio de conexión presencial que por primera vez tiene una agenda alineada a los ODS. Entonces tú tienes las 5 P's que ayudan a resumir los 17 ODS, si es que no te los quieres memorizar, que son la P de Planeta, Personas, Paz, Prosperidad y Pactos. Y esa es la agenda del evento del 20 y 21 de Agosto. Tienes un bloque netamente de Planeta, en donde queremos concientizar los ODS relevantes con respecto al Planeta, premiar a los premios que resultan ganadores de Planeta y crear paneles que rodeen la P de Planeta, ¿no? Entonces cada P tiene sus 3 o 4 ODS que se categorizan bajo ese cajón y esa es la estructura que tiene el evento. Entonces por un lado va a ser el engaging, ¿no? Atraer a esta audiencia que no solo va a ser el ejecutivo, sino va a ser amplia, ¿no? Y después un poco generar discusión, paneles. Hay un día que es mucho más de conexión y hay otro día que es de acción, en donde estamos fomentando la participación hasta de innumerables empresas y organizaciones, ¿no? Hacer que ellos mismos gestionen sus propios paneles. Entonces Zapatero su Zapato, el rol de Perú 2021 es el rol de bisagra entre los ODS de Naciones Unidas, los otros sectores, pero al final cada uno es dueño de lo que, digamos, depara su rol en su respectiva organización, ¿no? Nosotros no venimos acá a hacerle el trabajo a nadie necesariamente. Venimos acá a conectar a gente con gente y gente con ideas. Exacto. Ya para ir cerrando, ¿te gustaría agregar algo más? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? A nivel de alianzas, para nosotros es importante mover mucho los aspectos de acción que te mencioné al comienzo. Tenemos hasta el 31 de mayo todavía con postulaciones abiertas para que absolutamente todo el mundo publique su iniciativa. Hay empresas que todavía están en proceso de postulación y sé que hay muchos emprendedores que todavía no han llegado a postular. Y sí los invito a hacerlo porque va a ser un... va a ser formar parte de este primer directorio, ¿no? Y el incentivo al final es que puedes llegar a un reconocimiento de las Naciones Unidas y KPMG y Perú 2021. Entonces sí, sí, les reitero la participación ahí. Y a nivel mesas de acción, nos queda una agenda muy, muy, muy ambiciosa por delante. Así que nuestras puertas son abiertas para cualquier organización que quiera darnos una mano por ahí. ¿Podrías retirar otra vez la invitación indicando las fechas de postulación? Así es. En cuanto al... para el reconocimiento Perú por los ODS o POTS, como le decimos, la postulación es por medio de la web www.pots.pe. Entras, postulas tu proyecto como cualquier organización y automáticamente te categorizas de acuerdo al objetivo de desarrollo sostenible que es prioridad para ti. Y esta postulación estará abierta hasta el 31 de mayo porque luego pasa por evaluaciones, ¿no? Gracias. Es que es un gusto tenerte aquí en las oficinas de Stay Holder y, bueno, que siga el programa, ¿no? Gracias. Esperemos que lleguen a alcanzar todos los objetivos plateados. Gracias. Gracias.